Amigos de Rally de Primera, bienvenidos al resumen categoría por categoría de la sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally. Vivilo todo ahora por Rally de Primera. Los días 23, 24 y 25 de agosto se disputó la sexta fecha del Rally Argentino, que tuvo como epicentro a la provincia de Córdoba, donde 54 viernes fueran de la partida. Este rally contó con los tramos mundialistas en su cronograma. Compartí las imágenes con Rally de Primera. El piloto peruano Nicolás Fus dominaba las acciones, hasta que en el tramo Villa Agustos Panty sucedía esto, miren. Un vuelco lo dejaba fuera de la competencia. ¡Dale, dale! ¡No! ¡Está que es lo que hay! ¡Va a venir! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!